¿Tú lo sabías? Sí, solo quería que te dieras cuenta del tipo de persona que es y fue igual contigo. Se fue cuando más lo necesitabas. Igual que mi mamá. A él todavía se la paso, pero tú... Eres mi prima, Eli. Éramos como mejores amigas de chiquitas. ¿Qué te pasó por la cabeza? Perdón, yo... ¿Sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer. Si te quieres quedar a la inauguración, todo corre por mi cuenta, ¿va? ¿Cómo pudo haberse ido así como a ti? ¿Ya lo leíste todo? No quieres seguir atada a mí ni sentir que desaprovecha esta oportunidad. ¿La oportunidad de qué? ¿De llevarse el dinero que es de los tres? Mi mamá está loca. ¿Dónde quedo yo? No sé, no sé. No sé, hija. Pero el dinero que resta no va a alcanzar para pagar todo lo que debo. Si así malbaraté la casa, no sé qué vamos a hacer, hija. No sé. No podemos quedarnos en casa y sin dinero. ¿Por qué no le hablas a esa tal Galilea? Dile que mi mamá se robó el dinero y que ya no se la vas a poder vender la casa. No sé. Pero ya firmé un contrato de promesa y me pueden meter en la cárcel si no lo cumplo. Eso no, inténtalo, márcale. Vamos. Está bien, le voy a marcar. ¿Licenciada Galilea? Habla, Josué. Mire, no sé cómo decirle, no sé cómo explicarle, pero estoy en un problema muy grave. Mi esposa se fue con el adelanto de la casa y me dejó. ¿Será que hay alguna manera de, no sé, de cancelar este contrato? Mire, siento mucho lo que le pasó, pero usted me firmó un contrato de promesa de compraventa. Usted se comprometió a venderme su casa y estuvo de acuerdo en que yo depositaré el adelanto en la cuenta de su esposa. Discúlpeme, pero yo no tengo la culpa de lo que pasó. Mire, solo le pido, por favor, que me diga las cosas y que trate de ayudarnos, ¿sí? Déjenme pensar qué opciones tenemos. Nos vemos mañana temprano en el dicho para que hablemos bien. ¿Le parece? Sí, claro. Muchas gracias. Mi hija, yo la voy a convencer para que nos ayude, así que no te preocupes. Ok, y ahí quedaría el ticket. ¿Sí lo entendieron? A ver, aquí le damos imprimir y es un ejemplo, ¿no? Si estuviéramos ya. ¿Por qué diablos no me contestas? Llevo horas mandándote mensajes, marcándote. Eli, por favor, baja la voz. Te puedo escuchar, Valeria, ya. No me importa si me escucha o no. Tú me prometiste que podía irme contigo, me prometiste mil cosas y ahora es lo que cuando más te necesito lo único que haces es darme largas. Eli, te estoy pidiendo que te calmes, ya. Nunca la vas a dejar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nada, amor. ¡Ah, nada! Es hora de que te enteres lo que pasa entre Gibran y yo. Ah, no, está pasando nada. Obviamente está loca, ¿no? No le creas nada de lo que te dice. Mira, yo, mi amor, yo te juro que... ¿Y ahora qué me vas a jurar? ¿Que yo soy la única mujer y que como yo no hay más y que aparte me vas a pagar todo lo que yo invertí en un negocio a tu nombre? Ya lo sé todo, Gibran. ¿Qué es lo que sabes? Eh, todo, que me usaste por mi dinero y que aparte estás con mi propia prima. Mira... ¿Tú lo sabías? Lo que pasó con Eli fue un desliz nada más. Tú sabes que yo soy hombre y pues ella me provocó, me estuvo coqueteando y mi amor, tú eres la única a la que amo. Ay, por favor, ¿tú crees que soy tonta? Si crees que algo de aquí es tuyo, estás muy mal. Obviamente no hay ninguna cita para firmar lo de la sociedad con el notario. Ah, y los papeles que firmaste los iré a la basura. Solamente estaba siguiéndote el juego para que Eli se diera cuenta qué tipo de persona eres. No, o sea que estuviste jugando conmigo todo este tiempo. Bueno, de hecho, tú jugaste conmigo primero. Pues esto no se va a quedar así. Yo tengo los recibos firmados a mi nombre. Ay, sí, lo que digas, mira eso, lo vas a hablar con los abogados de mi papá, ¿va? ¿Se lo pueden llevar? Es que va a ser la inauguración y no quiero que haya aquí. Mala suerte. A ver, a ver, suélteme, esto no se va a quedar así, Valeria. Lo que digas. Todo es tu culpa, Eli. A ver, ya, yo me voy solo, ya, gracias. Todo es tu culpa. Vale. ¿Tú lo sabías? Sí, solo quería que te dieras cuenta del tipo de persona que eres y fue igual contigo. Se fue cuando más lo necesitabas. Igual que mi mamá. A él todavía se la paso, pero tú eres mi prima, Eli. Éramos como mejores amigas de chiquitas. ¿Qué te pasó por la cabeza? Perdón, yo... pero ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer. Si te quieres quedar a la inauguración, todo corre por mi cuenta, ¿vale? Pa, se nos hace tarde para ir a ver a la señora. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde lo sacaste? ¿Crees que eso va a resolver nuestros problemas? Solo quería olvidarme de todo esto por un rato. ¿Y yo qué, papá? Yo también te necesito a ti. Por primera vez en la vida, afronta tus problemas, ten el valor de afrontarlos y resolver. Ya no está ahí, mamá, para hacerte sentir menos. Ten el valor, hazlo por mí. Yo también siento que voy a explotar, pero tenemos que ser fuertes. Perdóname, hija. Perdóname, por favor. Perdóname. Tranquila. Yo lo voy a arreglar todo, ¿ok? Te lo prometo. No la veo. Quizás no ha llegado. Yo tampoco la veo. ¿Ustedes qué hacen aquí? Galilea no va a venir. Ella firmó el contrato porque yo se lo pedí. Ah. Ya entendí. Te aprovechaste de mi situación. Quisiste comprarme la casa mucho más barata de lo que vale. Es eso, ¿no? Tú ibas a vender la casa que fue de mis papás. La ibas a malbaratar. Y todo para irte y dejarme colgado con el fraude que hiciste en la empresa. Lo único que queríamos era que aprendieran a aceptar las consecuencias de sus errores. No se podían ir así como así. Algo tenían que aprender, al menos. Sí sabían que por ustedes mi mamá nos abandonó. Se fue con el dinero del anticipo de la casa. Ni Sara ni Gibran les hacían bien. Y es tiempo de que cambies, Josué. Es tu última oportunidad. Hazlo por Eli. Hazlo por nuestros padres. Si estás de acuerdo, quiero que presentes una denuncia en contra de Sara por abuso de confianza. En cuanto a la casa, va a seguir siendo tuya. No voy a hacer valer el contrato y tampoco voy a demandarte. Siempre y cuando tú y Eli hagan lo que les voy a pedir. Trato hecho. Entonces, Josué y Eli aceptaron sus condiciones. Sí, don Tomás. Josué aceptó poner sus acciones en un fideicomiso y un cargo con menor responsabilidad. Pero lo principal es que aceptó entrar a rehabilitación. Ah. ¿Y qué pasó con Eli? Pues aceptó estar ahí ayudándome en lo de la hamburguesería, pero nuestra relación sí ha costado mucho retomarla. Lo bueno es que le está echando muchas ganas. Todos. Todos le estamos echando ganas. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Pero no se preocupen, ¿eh? Que ya los tenemos súper advertidos. No va a ser fácil que la empresa se recupere, pero si es que algo aprendió Josué de todo esto, estoy más que pagando. Tanto Josué y Eli iban a cambiar. Yo lo sé. Creo que todo te lo debemos a ti, Isa. Y tu idea de darles una lección salió a pedir de boca. Ay. Gracias, don Tomás. la verdad. Por fin vamos a ser la familia que mis papás siempre quisieron. Y todo porque Josué y Eli por fin escarmentaron con la lección. Sí. Gracias a que les dieron una de cal por las que van de arena. Claro. No se enoje, yo también me lo sabía. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.